Vamos de vuelta con Sofía 20.000, está en vivo allá en la Marina de Jesús, Yuyua, muy cerquita de América, una de las casas casi esquineras. En hora de la mañana, Sofía, a 5 de la mañana tuvo una explosión, ahí hay un sitio de panadería, de víveres, y esta explosión pues veo que alarmó a los vecinos y también se rompieron varios ventanales. ¿Existen heridos? ¿Algún propietario? ¿Ya hay algún indicio de qué sucedió? Buen día contigo. Así es, Roberto. Recordemos que nosotros antes hablamos con el miembro del Cuerpo de Bomberos encargado de la vocería para informar acerca de este siniestro y él nos había señalado que no habían personas heridas. Sin embargo, nosotros pudimos comunicarnos con varios de los moradores que se encuentran en este sector y muchos de ellos nos señalaron que sí, inclusive hay personas que dicen que asistieron a estas dos personas que se encontraban en la panadería desde aproximadamente las 3 de la mañana trabajando y fueron los que los llevaron a una casa de salud. Inclusive nos han dicho que la una persona estaría con el rostro quemado y la otra tendría las manos y los brazos quemados, que eran dos personas jóvenes quienes trabajaban en la panadería. Escuchemos entonces parte de las declaraciones de los moradores de esta zona. Cuando yo estaba en la ventana había un tanquero de gas cargando ahí y el señor salió volado para arriba. Obviamente es lo mejor que pudo haber hecho, si no el barrio hubiese convulsionado. Eso por un lado. Por otro lado sí hubo heridos. La dueña de la panadería y el esposo estaban bien mal heridos. La señora estaba quemada su carita y el esposo estaba quemado todo su frente. Y vehículos que pasaron le llevaron a la clínica del señor porque la ambulancia nunca vino. Así es, entonces Gato nos va a ayudar con el tema de las imágenes. Ustedes pueden ver esa manguera negra. Dicen que al parecer esa era parte de las mangueras que dejó olvidada este camión que estaba descargando al parecer gasolina. Puesto que en esta zona ustedes ven que no hay rastro de que hubiera sido una panadería sino más bien tal vez una bodega al parecer. Además señalan que parte de todo lo dañado o más bien destruido que dejó este siniestro por parte en cuanto a la panadería tendría que ver con todo el tema de los hornos. Vamos a hablar con otra de las personas que dice que asistió a esta emergencia. Sin embargo le voy a pedir a Gato que no me siga con la cámara puesto que la persona quiere tener su identidad precautelada porque él ha solicitado que sea así. Así que no le estamos enfocando, señor, buenos días. Usted me había comentado que usted le llevó a las personas hacia una casa de salud. Sí, así es, justamente en vista de que no llegaban prácticamente la ambulancia y le pregunté al señor policía si venía la ambulancia y me dijo que no, que se demoraba. Entonces obviamente son conocidos míos, yo no los iba a dejar ahí si estaban quejándose de las quemaduras. Entonces ese rato cogí un taxi y les llevé a Eugenio Espejo. Entonces en el trayecto fue lo que me conversaron lo que había pasado. ¿Qué le comentaron? Que la dueña de casa estaba descargando combustible y es la que prácticamente fabrica, fabrica petún, pacerola. Entonces me imagino que es pacerola casera o alguna cosa. Entonces que no ha tenido nada que ver ella. Y claro, me mencionaban también varios de las personas que ellos ya estaban antes de que suceda el siniestro, estas dos personas en la panadería ya trabajando. Ellos trabajaban normalmente, se levantan a la madrugada a las 3 de la mañana. Ella siempre me contaba que a las 3 de la mañana se levanta ya a hacer el pan, ponerla al horno y todo. Bastante afectados, tenían bastantes heridas. Y las quemaduras estaban fuertes, según el hospital me dijeron que eran quemaduras ya de tercer grado. Esperemos entonces, gracias señor, las autoridades puedan corroborar esta información y también los dueños de la casa aparezcan lo más pronto posible para saber qué en realidad pudo haber pasado y lo más importante, que se pueda asistir a estas dos personas que están en una casa de salud al parecer bastante o gravemente heridas. Esa es la información hasta el momento. No olviden que el sector de la Mariana de Jesús en el norte de la capital está parcialmente este carril que conduce desde la Ulloa hacia la avenida América Cerrado y va a estarlo así, según han dicho las autoridades, un par de horas más. Esa es la información, Roberto. Ustedes continúan con más. Sofía, nada más una apreciación. El incendio no se daría por las bombonas de gas, sino por la descarga de gasolina. Eso nos dice la comunidad que al parecer las bombonas de gas, luego habría una, como vieron, la que estaba más afectada, que ya lo retiraron el cuerpo de bomberos, había explotado luego que el fuego se produjo por esta descarga al parecer de gasolina en esta parte que se ve que podría haber sido una especie de almacén o de fábrica o de lugar que no tenía relación con la panadería. En la panadería existían estas bombonas de gas, en ese sector no. Increíble. Estamos viendo que esto es una zona urbana, ¿no? Una zona urbana. Increíble que esto suceda, que sea un centro donde abastecen gasolina y una panadería al lado. Increíble realmente. Sofía, gracias por la información. Sería importante saber qué nos dice la autoridad. Interesante esto, ¿no? Pues lamentable la tragedia. Dos personas, dice la comunidad, que están heridas, pero más allá de eso queda en incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente se descargaba ahí y por qué se lo hacía? La autoridad tendrá que responder.